Esquema que comienza a aplicarse y a regir en la jornada de hoy con, bueno, el titular, en este caso, de ELEPRE, el director, perdón, de ELEPRE, del Ente Regulador de la Energía, Luciano Paulín. Paulín, gracias por atendernos. Buen mediodía. Buen mediodía, Sonia. ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, bien. Bueno, básicamente entonces, cuando decimos que hoy el nuevo esquema comienza a regir, ¿qué estamos diciendo básicamente? Lo que dijiste es totalmente correcto. A partir de los consumos de hoy, del 1 de septiembre, en toda la Argentina rige el proceso de segmentación tarifática. O sea, ¿hoy empieza como una nueva medición? Así es. A partir del día de hoy se comienzan a hacer los respectivos tomos de mediciones, ya con los nuevos valores de los precios estacionales que se han fijado, conforme el criterio que has determinado correctamente de los famosos T1, T2 y T3. Bien. ¿Hay mucha gente que no se inscribió? ¿Tienen ese dato ustedes? ¿O que se ha inscrito y tal vez tuvo problemas, digamos, y tiene que completar datos? Sí. En la provincia de Entre Ríos, al corte que tenemos al 15 de agosto, que es la información suministrada por la Subsecretaría de Planeamiento Energético de la Nación, en la provincia de Entre Ríos se inscribió el 60% de los usuarios, correspondientes sobre un universo de 510.000 aproximadamente. Y eso significa, después discriminadamente, que en T1 fueron 5% aproximadamente de usuarios. En el nivel T2, que sería por un criterio de exclusión, fue un 57%. Los que se inscribieron sobre un 100% y en el T3 un 38%. Los que quedaron sin inscribirse, es bueno repetir esto, el formulario RACE sigue abierto y significa que se pueden seguir inscribiendo. Lo que sucederá naturalmente es que el corte lo tendrán a medida que se vayan inscribiendo. El primer corte ya se hizo al 31 de agosto y, por lo tanto, los consumos desde el 1 de septiembre ya tendrán los nuevos valores PES, que son los precios estacionales fijados por CAMESA, para implementarse con las facturas, que como siempre decimos, según las tomas de mediciones sean mensuales o cada dos meses, lo veremos reflejado en octubre o noviembre respectivamente. Ese registro, ese formulario que usted dice que sigue en vigencia, parece una obviedad, pero hay mucha gente que todavía lo consulta, ¿se puede seguir haciéndolo en forma presencial y también en forma virtual? Sí, correcto. A través de la aplicación Mi Argentina, si lo tienen en un celular, lo pueden hacer a través de la página de la Presidencia de la Nación, de la Secretaría de Energía, o con turnos previos sacados ante las UDA y Dances. Cuando nos llegue a todos los usuarios la próxima boleta, tanto de electricidad como de gas, ahí, supuestamente, si somos del nivel 2 o del nivel 3, no vamos a tener ninguna modificación, ¿así sería? A ver, para aclarar, primero, quien considere que pueda modificar su condición de segmentado, lo puede hacer, es decir, el proceso de rectificación y o reconsideración, si considera que fue mal incorporada en una categoría de segmento, lo puede hacer. Del mismo modo y por el mismo canal, donde se inscribieron, lo hace digitalmente y se inicia un proceso de rectificación o reconsideración. Eso por un lado. Por otro lado, los T1, como mencionaste, tendrán una quita gradual de los subsidios con el objetivo de pasar a pagar la tarifa plana. Actualmente, el valor del megavatio en el mercado eléctrico mayorista es de aproximadamente 13.500 pesos. Los usuarios estamos abonando, los usuarios residenciales, estamos abonando el 30% del costo real, es decir, aproximadamente unos 3.500 pesos. Eso significa que el 70% restante el Estado Nacional lo está subsidiando. El esquema de segmentación consiste en, sobre el componente mayorista, que es el costo de la adquisición de energía en el MEM, ir quitando paulatinamente este 70% de subsidios. En los T1, lo que determinó el decreto 332 del Poder Ejecutivo Nacional es que se va a hacer en forma gradual en tres tramos. Un primer tramo a través del corte del 1 de septiembre para aplicar a las facturas de octubre y noviembre con una quita del 20%. Eso en tarifa será aproximadamente, con impuestos incluidos, un reflejo de un aumento del 24%, para el que la gente vaya dimensionando. Y ya posteriormente, el segundo tramo va a ser con una quita del 40% y el tercer tramo va a ser con la quita del 40% restante ya en los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2023. Eso respecto al segmento T1. Exacto, exacto. Para los T1... Los que fueron considerados, si ustedes recuerdan que hemos charlado ese segmento llamado ProRICO, que es el criterio que tenía mayor capacidad contributiva, bueno, esos quedan calificados. O porque se han anotado, o porque como bien anticipaste, no se anotaron y por exclusión quedan incluidos, automáticamente van a pasar a pagar la tarifa plena en esta forma gradual. Aunque sean minoritarios en cuanto a cantidad de usuarios que están dentro del nivel de mayores ingresos, también deben prepararse que no es que en la próxima boleta les va a venir todo el aumento junto. Va a ser gradual, digamos, en este esquema como de 3 bimestres que usted señalaba. Correcto. Bien. Así es, así es. Eso está bien, bien, perfecto. El tema de, ¿hay un límite? ¿Sigue existiendo ese límite del consumo que había que tener en cuenta para no salirse del esquema de nivel medio, por ejemplo, y quedar fuera también de los subsidios? Bien. Hay dos niveles más, el nivel 2 y el nivel 3. El nivel 2 son los que son beneficiarios actualmente de las tarifas sociales, o por así llamarlo, los desmenores recursos. Ellos no van a sufrir incrementos en la energía hasta el 31 de diciembre del corriente año, eso es lo que expresa el decreto 332. Bien. Ese es el segundo nivel segmento que no va a tener ningún tipo de subsidio. Y ahora entramos en el famoso análisis de los topes que estás haciendo mención, que son los T3, los niveles intermedios. Es decir, aquellos que por un criterio de exclusión, es decir, quienes no hayan ingresado en T1, ni en T2, ni en alto, ni en bajo, queda automáticamente calificado como criterio intermedio. Ahora bien, el decreto 332 no prevé los topes de consumo. Este criterio fue un criterio que se anunció en la conferencia de prensa cuando la nueva Secretaría de Energía lo anunció, junto con su equipo energético. Pero lo cierto es que al día de hoy, 1 de septiembre, los entes reguladores provinciales de la Argentina no hemos recibido ningún acto administrativo que refleje lo que se ha manifestado en diferentes medios periodísticos y en la propia conferencia. ¿Esto qué significa? Significa que lo que se dijo fue que estos usuarios que califiquen en T3 van a estar subsidiados hasta 400 kilowatt hora. Acá hay que hacer un paréntesis. En la provincia de Entre Ríos, el 80% de los usuarios tenemos como promedio de consumo 200 kilowatt hora al mes. En Argentina, el promedio es de 300 kilowatt hora al mes. Por lo tanto, ya el tope de 400 es un tope bastante más amplio al que correspondería aplicar en forma mensual. Primer punto a tener en cuenta. El segundo punto es que la quita de subsidios para este tope se realizará sobre el excedente de los 400 consumidos. Ejemplo, si yo consumo 450 kilowatt hora al mes, no me van a aplicar una tarifa plena sobre los 450, sino solamente sobre el excedente de los 400, sobre los 50 kilowatt. Bien. El tercer punto que se plantea es que también se mencionó en la conferencia de prensa y en diferentes medios periodísticos nacionales de que aquellos usuarios que carezcan del acceso al gas natural por red van a tener un tope más elevado de 550 kilowatt hora al mes. Bueno, insisto, al día de hoy... No hay nada de eso en el decreto. Los entes provinciales no están en el decreto, porque es un criterio distinto, naturalmente, al criterio original. Ni los entes provinciales hemos recibido notificación de acto administrativo alguno, ni está publicado hasta hoy en el repolitino oficial, ni los topes, ni qué va a pasar con aquellos usuarios que no tengan gas natural por nada. Bueno, excelente aclaración. Bueno, la instrucción que hicimos nosotros desde el EPRE, en virtud de esta circunstancia con la resolución 161 que dictamos el 30 del mes anterior, hace dos días, lo digo así porque ayer tuvimos audiencia pública, entonces tuvimos que hacer todo muy rápido, los valores de Nación fueron emitidos el mismo 30, así que tuvimos que salir rápidamente a emitir la resolución para comunicar a las distribuidoras, es que si bien tenemos los nuevos precios PES, de los precios estacionales, no tenemos forma de identificar todavía quienes son T1, T2 y T3. Así que hasta que Nación no nos devuelva a nosotros el RACE, el registro de asignación de subsidios, no instruimos a que las empresas distribuidoras no apliquen los subsidios hasta no poder identificarlos. Por la información que estamos teniendo por los canales telefónicos con la Nación, nos dice que en el transcurso del día remitirían esa información, así que nosotros lo que haríamos es transmitir a las distribuidoras para que puedan ir identificando y ir adaptando también los sistemas de facturación. Perfecto. Excelente la aclaración, Paulín, porque había muchas preguntas en realidad en torno a eso. Le agradecemos mucho esta comunicación y seguramente, porque esto no se aclara únicamente con una nota periodística, ¿no? ¿No es cierto? Y vamos a tener que amigarnos un poco más con esta información, con esta nueva determinación a nivel nacional. Así que seguramente en próximos días vamos a estar repasando algunas de estas cuestiones muy importantes que nos ha aclarado hoy. Como nueva disposición. Bien. Era Luciano Paulín, entonces director del Ente Provincial Regulador de la Energía, el EPRE, aquí en Entre Ríos. Seguimos con más información.